¡Las Calientes! Se trata de Oliver Antonio Rodríguez Contreras, versiones preliminares establecen que Rodríguez Contreras, el hoy obsciso, recibió los disparos desde un vehículo en marcha, luego que supuestamente abandonara una pasola, marca Suzuki 125 color blanco, que la había sustraído. ¡Las Calientes! La Dirección Regional Civil Central de la Policía Nacional puso en investigación y bajo arresto a cuatro miembros de la institución, con relación a un video donde se observan lanzando neumáticos inservibles en el río Quinegua del municipio de Villa González. El General Rodríguez García ordenó a la Inspectoría Regional tomar todos los correctivos del lugar para aplicar posibles drásticas sanciones a estos agentes, porque no se tolerará bajo ninguna circunstancia que ningún miembro de la Policía Nacional vulnere o viole la ley. Tan pronto concluyan las investigaciones, los resultados se ofrecerán con relación a este hecho. Las Calientes Y en otro sentido, con relación al caso de la hija del periodista Pedro Castillo, la cual fue agredida por dos vecinas supuestamente por ser testigos de un caso. Se les impuso tres meses como prisión preventiva a la nombrada Mariel Espinal y garantía económica a Gilda Rodríguez. La garantía económica fue doscientos mil pesos y una orden de alejamiento que no puede ni hablar ni nada porque le puede ser revocada. ¿En efectivo? No, mediante una compañía de seguridad. ¿Eso fue a una? A una. ¿A otra entonces? A la otra le pusieron tres meses de prisión preventiva. Bueno, bien y mal diría yo, porque en realidad ambas iban a cometer el hecho. Las Calientes Gracias por su sintonía y seguimos con más del show Nelson Sabor en Primera Clase. Gracias.